¿Hay entre las pastillas anticonceptivas y los infartos cerebrales? Buena pregunta. La primera pregunta tenía Cati. Es una pregunta interesante porque... De hecho, han salido incluso hasta noticias de casos y bueno. A ver, no hay... Hay relación. ¿Hay relación? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido que cuando uno administra un método hormonal como estrógeno, que es lo que tienen las píldoras anticonceptivas, y esa mujer tiene algún antecedente de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, diabetes, obesidad morbia, hipertensión no controlada, fumadora, o alguna otra patología que altere la función cardiovascular. Hipertensión, dijiste, ¿cierto? Hipertensión no controlada. Esa mujer pudiera potenciarse el efecto sobre los vasos sanguíneos, sobre las arterias, pudiera generar un efecto que se llama trombótico, o sea, pudiera generarle trombosis, no solo a nivel cerebral, sino infarto, y sino trombosis venosa también. Bien, ¿te fijas? Entonces, hay una relación en que aumenta el riesgo de enfermedad trombótica, el anticonceptivo, a veces más de 10 veces en algunas mujeres que tienen factores de riesgo para ser ya enfermedad trombótica. ¿Y qué opción existiría? Perdón, no es que la hormona que está en la pastilla le produce el efecto trombótico, sino que ya la mujer tiene que tener el antecedente para que se potencien. ¿Pero qué gatillería? Porque eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué gatillería que a estas personas le provoque eso a la pastilla? Mira, así como haciéndolo de manera simple, lo que hace es que genera que la sangre se hipercoagule. Eso es. ¿Y si tomas anticoagulantes para la sangre, la aspirina, por ejemplo, la aspirina diaria? ¿La aspirina infantil? Sí, sí, pero no, digamos, porque el efecto que tiene la hormona sobre esto de hipercoagular la sangre es muy potente. Entonces una aspirina no te ayuda. ¿Y qué sistema podríamos recomendar? A ver, lo que hay que hacer primero es primero indagar, como yo dije antes, en aquellas mujeres de más de 35 que tengan un chequeo médico habitual, donde se descartan patologías como las que yo dije. Si una mujer tiene alguna patología de riesgo cardiovascular, por ejemplo, las que dijimos, diabetes, las obesas mórbidas, las fumadoras, ojalas fumadoras, porque... Pero no hay que ser mórbido para tener riesgo cardiovascular. No, no, exactamente, no necesariamente. Las fumadoras de repente las pasan de alto, pero el tabaco y el anticonceptivo es una muy mala mezcla. Sí. O sea, si una mujer tiene un riesgo basal de trombosis de 3, con el anticonceptivo pudiera aumentar a 10, y con el anticonceptivo más tabaco pudiera aumentar a 30, por así decir. ¿Uno se podría hacer qué tipo de examen se puede hacer uno que es fumadora y consumista, o consumidora en realidad, consumista también, pero consumidora de pastillas anticonceptivas? Ninguno. O sea, o suspendes el tabaco o eliges otro método. O eliges otro método. Tira un bebé. Ahora, ojo, aquellas mujeres que tienen riesgo cardiovascular y que quieren usar un método hormonal como protección, hay opciones. Ya. Hay opciones que son seguras y que son aquellas que no tienen estrógeno. Coma, perfecto. Ya, hay algunas píldoras que no tienen estrógeno y hay algunos métodos que no son píldoras, que son algunos, como el dispositivo que mostramos alguna vez, un dispositivo de tritolineo que tampoco tiene... Y la eficacia es la misma. La eficacia es igual cuando el uso del tabaco. Ya, entonces para que nos quede claro, si la persona tiene algún tipo de riesgo cardiovascular, si tiene tensión arterial alta, si es fumadora, si es obesa, si tiene diabetes, entonces, o alguna otra enfermedad asociada, debería optar por otro método que no sea la pastilla intensa activa. Primero que consulte, que no se automedique, porque muchas de estas mujeres que es lo que pasa, le piden la píldora a la vecina, a la amiga, empiezan a tomar y al mes, pum, trombosis venosa, trombosis pulmonar, infarto cerebral. Pero yo tengo una duda con eso, porque yo tuve como una, en la pierna, una pequeña trombosis, pero siendo un incidente que uno haya tenido una otra vez, ¿tiene antecedentes ya de tener debilidad? Eso es lo que yo no sé. Pero hagamos una cosa, esa pregunta te la va a responder Nacho luego de esta pausa. Gracias. Gracias. Gracias.